Música Música Y yo te quiero ver a la isla de ña, te quiero ver a la isla de ña, te quiero ver a la isla de ña, te quiero pensar a la isla de ña, para vivir conmigo con todo el barrigado. Música 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 Vuelta el hielo, bailando, bailando, bailando María, yo te digo en la cunca, hoy nos vamos a hacer la ciencia María, yo te digo en la cunca, hoy nos vamos a hacer la ciencia María Que dirá la gente que dirá, si te ves bailando, te dirá Que dirá la gente que dirá, si te ves bailando, te dirá Zumba, 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 cie le理 la mandare Zumba, 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 zumba,茶,камpe, rumen los chino le kerrán Oh, yo te digo, una cunca, hoy nos vamos a hacer la ciencia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!